Y aquí seguimos combatiendo, entendiendo y reciclando el plástico, porque señores, cuántas dimensiones que he aprendido en este programa y que seguiremos aprendiendo todos. Ahora le paso la bola a mi queridísimo Eladio Fernández, porque ese es el, ya ustedes saben, el anfitrión oficial de medio ambiente aquí en Lili en CDN. Bueno, Javier, te oí hablar sobre el cierre del ciclo del plástico y también a Lili conversar acerca de la participación del sector público, la municipalidad, la alcaldía en ese proceso. ¿Qué otros elementos ustedes entienden que deben participar en ese cierre del ciclo de la vida del plástico? Bueno, yo entiendo que la solución a los desperdicios en el ambiente, no solamente del plástico, radican en tres partes, ¿verdad? La sociedad civil, o sea, el ciudadano hay que educarlo y concientizarlo, como dice Gini, para no disponer de los materiales en las cañadas de los ríos, en las calles, a no prender, incinerarlo, hacerlo abierto como se acostumbra hacer aquí en el país, sino que la gente aprenda a clasificarlo por tipo de material, los orgánicos, los reciclables. Ahora una pregunta, Javier, perdona la interrupción, que me la hizo mi hija Ana Amelia de 10 años, fíjate qué pregunta interesante, la clasificamos en la casa y aprendemos, porque yo llegué a mi casa a poner los tres zapacones y en efecto me parece muy interesante, pero cuando llega el camión de la basura y recoge, no tiene tres divisiones. Bueno, esa es una de las dimensiones que falta, ¿verdad? Una recogida que también lamentablemente aquí hay mucha... Cuando llega a Duquesa o al que fuera, también en teoría debe... Bueno, ese no es el escenario ideal, es importante que los residuos no lleguen, o sea, los materiales recuperables no lleguen a un vertedero, ya hay muchos países que están cerrando vertederos, porque es un desperdicio. Ahora mismo Duquesa es una amiga sobre tierra, hay muchos materiales valiosos que no deberían estar ahí, al final hay una contaminación también. Ambiental. Necesitamos volver a recuperar esos materiales y volverlos a la industria. Entonces falta un eslabón después de la sociedad civil que recoge esos materiales, lo clasifica aún más y que se lo distribuya a estas empresas que puedan reciclarlo. Ellos son MIRFs, Material Recovery Facilities, son gente que clasifica aún más y le dan más valor. El tercer eslabón es la empresa privada, que necesitamos más emprendedores, que pueden hacer... Negocio con la basura. ...modelo de negocio, de ciclo cerrado, que vuelvan a coger ese residuo, ese desperdicio, y le den valor nueve a veces. O sea, que lo conviertan en un producto nuevo, y que se pueda repetir ese mismo. Como dijo Ginny, de botella a botella, o de funda a funda, o como la cartera Ginny. Como pasa incluso ahí, reciclada y bella. Es de la pica, es de la tapita. La voy a enseñar porque aquí estamos en vivo y se puede. Ella es famosa, cuando va la televisión. Mira, a mí me gusta, yo le dije que a mí me encantó, y por eso ya la puso Ser. Eso está hecho de forma artesanal, pero necesitamos industrializarlo y hacer algo... Claro, ya a nivel de industria. Pero fíjate que es muy interesante lo que traes a la palestra, porque el punto está también en ese, vamos a decir, criterio, en esa conciencia ciudadana, pero también en esos canales de distribución y en esos procesos de eficientización, que seguro también trae un marco legal. Porque para un emprendedor dedicarse a recolectar un material que da trabajo bucearlo, vamos a hablar claro, en inmundicia, tiene que haber cierto incentivo, tiene que haber algo de eso. Asumo yo, pregunto. Correcto. Hay una ley en el Congreso que promueve la idea de reproducir a extendida al productor. ¿Qué es eso? Que las industrias, los importadores, porque nosotros se fabrican aquí, los importadores y distribuidores, sean responsables de los residuos que generan los productos, los empaques, las televisiones después de 10 años de uso, cuando se cambian, las llantas de los vehículos. Que los recojan para atrás y que los gestionen de una manera responsable. O sea, que no llegue a un vertedero, que no llegue al océano. Esa es la idea de cerrar el ciclo. Y que ese material vuelva a ser otro producto, que se descomponga en su materia prima como original, para volverlo a utilizar en la industria. Un reciclaje directo. O sea, que el usuario que compró ese producto tenga dentro de su esquema de compra el devolver la materia, una vez la terminó de usar, se dañó lo que fuera, al mismo suplidor. Mira cómo, para que lo entienda un poco mejor, y la audiencia lo entienda, es internalizar el costo de recogida. Por ejemplo, ¿por qué es tan barato el fondo? Porque nada más está el costo de producción y llegó a mi mano. Pero el costo de recoger eso no está internalizado. ¿Y es un tornillo del que producía el fondo? No, entonces, todo material, todo residuo que llega, o sea, que uno genera, debe de haberse internalizado su costo de recogida. ¿Entiendes? Entonces, si no hay ese costo, la municipalidad ni puede recoger todo eso. Entonces, ¿es un costo adicional para el empresario, Javier? Sí, sí. Debe estar en el producto. Y al final lo termina pagando el consumidor. El consumidor. Pero no necesariamente, hay un costo ambiental que nos está contemplando hoy en día, en el costo de los productos. Y si se le añade un depósito, un incentivo, ¿verdad? Como dice Ginny. Gubernamental en este caso, o sea, una facilidad. No, no, un incentivo fiscal, son depósitos. Es como la botella de refregón, te iba al colmado, ¿verdad? Cuando tú eras joven. Te devuelven los cinco pesos. Y tú le decías, si te la llevas, si te la llevas, me pagas cinco pesos más. Si te la bebo aquí y la dejas, te devuelvo tus cinco pesos. Eso es un depósito. Claro, claro. Hoy en día la botella de cerveza se reutiliza 27 veces. Pero no tiene eso, en el colmado no nos devuelven con la botella de ellas. Sí, pero ellos reciben el dinero para entregarla a la industria. La cervecería recupera más del 90% de todas sus botellas que van a la calle. Wow. Es una recuperación muy atractiva. ¿Y por qué? Porque ellos les dan un incentivo a los colmaderos. Excelente. Pero que ese incentivo no se traspasa, como por ejemplo en los refrescos, al consumidor final. Eso es lo que hay que ampliar un poco más. Sí, porque el consumidor final debería... Pero mire, Lili, yo quiero darle una respuesta a tu hija. Ajá, qué bien. Mira, tú vives aquí en el distrito, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, hay más de 10 puntos de acopio que una joven emprendedora facilita, que es Lorna de Green Love. Y uno de ellos, de los más fáciles, es en Galería 360. Entonces, tú separas en tu casa el papel, el cartón, el phone, no importa el color, las latas, el tetrapack. Y todo eso tú puedes una vez al mes, va con tu hija que lo va a gozar. Sí. Y lo lleva ya separado en los diferentes recipientes. Yo tengo, por ejemplo, en mi casa, un punto de acopio comunitario. Y yo entrego de 700 a 1,000 kilos al mes. A mí me dijo Eladio que te iba a hacer un video, Ginny, a ti recogiendo basura de la calle. Yo le dije, tráelo para el próximo programa. No, porque déjame decirte, yo vengo haciendo eso hace mucho, pero eso se ha puesto de moda en Suecia. Sí. Y le dicen plug-in. Sí. Entonces, salen a correr con una funda y yo tengo una sobrina que le gusta, que es muy chique y eso, y corre. Y me estaba diciendo hace como unos años, tía, mira, vino el trainer y nos dice que cada tanto paso hay que bajarse para... Y yo, oye, yo hago eso y recojo basura. No tiene que venir un trainer a decirle eso. Un método más eficiente y efectivo. Sí quiero dejarte que, por favor, escuches a tu hija. O sea, si ella tiene esa inclinación, o sea, los padres le dan alas a esos espíritus jóvenes que son más puros y más coherentes que nosotros. Y que son los que van a transformar el futuro. Sí, o sea, que se para en tu casa. Lo vamos a hacer, lo prometo. Y llévala una vez al mes o lo que fuera para que pongan las cosas como debe ser correctamente. En cualquier momento, siete días a la semana, eso se puede hacer ahí. O sea, eso es lindísimo. Bello. Y así como tú dices, es un asunto de la comunidad, de la conciencia colectiva. ¿Qué dice el adiós? Es lindísimo, pero tú sabes que hay una parte práctica en todo esto. El tiempo que uno tiene que invertir para hacer las cosas bien. Por ejemplo, yo separo mi casa. Como no hay un servicio que venga a mi puerta y recoja la basura separada, yo tengo que ir a un centro de acopil. Con un tapón, 40 minutos, llegar a 360, depositar, volver. Sí, la gente se le complica. Esa es la realidad. No, pero otra cosa. Tú separas y lo entregas separado. Sí. Aún se compacta en un camión. El 90% de tu esfuerzo va a ser aprovechado en Duquesa. Eso es así. Ajá. Sí. O sea, si tú no lo sabes, eso son palabras textuales de los administradores de Duquesa. Que lo dijeron frente a personas, jueces que llevé una ocasión. No, no. Todo lo que se separe, aunque vaya compactado. No lo tiran hacia los locos. No, no, el problema es que si tú juntas todo, el 50% de húmedo es orgánico y todo ese mojado daña el plástico, daña el periódico, arruina el potencial del cartón. Y vuelvo y te digo, eso que tú estás separando, mientras tanto, el trabajo más difícil es separar. Entrégalos separados. Lo que pasa es que, perdón, con decir eso, tú estás diciendo, no necesariamente tienen que llevarlo al centro de acopio, sino lo pueden entregar. No, lo que ten como tú, que se le complique tanto, pueden para empezar hacerlo separado o entregarlo en mi casa. Y por lo menos en el camión ellos les va a facilitar cuando lleguen. Claro. Mira, yo quería que Carmen me hablara, porque sé que la Fundación Parley conoce muy bien y a mí fue algo que me cautivó Carmen. Te lo voy a confesar. Cuando lo vi a nivel de YouTube, tú sabes que ahora el mundo es pequeño y todos lo enteramos. Y fue esa gran isla de plástico que tenemos en el océano y que sé que ha sido el motivo por el que Parley, en parte, ha decidido hacer esta cruzada por los océanos. Cuéntanos un poquito de esa isla y de qué es lo que está pasando y por qué estás tú aquí en República Dominicana. Bueno, pues no es realmente una isla. En el océano en este momento existen cinco giros. Son giros que por la marea y la corriente y el viento, los materiales plásticos han estado girando en estos diferentes puntos y se mantienen ahí y sigue creciendo y creciendo. En este momento el giro del Pacífico del Norte mide tres veces el tamaño de Francia. Esos giros de plástico son más como una sopa, como una sopa minestrone de vegetales. Pero está junto todo. Está todo mezclado y está todo en el océano y se mantienen esos cinco puntos. Si lo miras en el mapa del mundo, están en todos los océanos. En los cinco océanos. Exactamente, están en todos. Y hay gente que está hablando que hay siete ya. Entonces, estos son todo tipo de materiales plásticos, de microplásticos pequeñitos hasta plásticos de más tamaño. El problema de estos giros es que es muy difícil llegar a ellos. Es muy difícil llegar a ellos. Porque están en el centro. Exactamente, están en alta mar y están en el centro. Realmente la solución no es el reciclaje. En Parley nosotros sabemos que el reciclaje no es una solución a largo plazo. Es una solución a corto plazo para mitigar el problema. Como un paliativo a la enfermedad. Exactamente, es una curita que nos puede ayudar a mitigar el problema. Y nosotros aquí en este país estamos empezando a trabajar con recicladoras. Hoy estuve con una recicladora en Los Acarrizos, en Santiago. Hemos estado yendo a ver a todas las recicladoras y realmente es tan costoso. Es tan costoso separar los materiales que no han sido separados en la fuente, que es realmente lo que debe de suceder. Es extremadamente costoso todo el transporte. El transporte es, o sea, la gasolina no es rentable reciclar. Y por eso muchas recicladoras han dejado de reciclar el PET, que son las botellitas de plástico. Y eso es uno de los plásticos que más problemas tiene, o sea, que más problemas causa. Porque son, hay miles y millones de toneladas métricas de PET que entran al océano todos los años. Hay 8300 millones de toneladas métricas de plástico que entran a nuestros océanos todos los años. Si esto sigue igual, si la gestión de residuos plásticos sigue igual y si la producción de plástico sigue igual, para el 2050 van a haber 13.500 millones de toneladas de plástico en los océanos. ¿Ha pensado Parley en una alternativa? Porque obviamente ante un problema hay que pensar en una solución. ¿Cuál sería esa alternativa en la óptica de Parley? Nosotros hemos desarrollado una estrategia, se llama la estrategia AIR. La primera sigla es la A y eso significa abandonar o evitar el uso de plástico desechable a toda costa cuando uno pueda. Si uno va al supermercado, como Ginny hace muy bien, no utilizas ni una funda de plástico. De alguna manera, Javier, eso es una presión para el empresariado, los industriales que usan plástico, a que si se merma el uso de productos envasados en plástico, pues tendrán que buscar una alternativa de envase que no sea el plástico, ¿cierto? Bueno, como decía anteriormente, todos los materiales causan un impacto ambiental. Todos los materiales, los recursos son finitos, se acaban. Entonces hay que reciclar. Muy bien. ¿Qué dices entonces, Carmen, sobre esto? Entonces, la I de la estrategia AIR significa interceptar, eso es lo que estamos haciendo también. Estamos interceptando materiales plásticos de todo tipo de áreas costeras, de ríos, de cañadas, de parques nacionales que también están completamente repletos de plástico. Los ríos de este país, desgraciadamente, no solo de este país, de todo el mundo, están llevando todo el plástico al mar y a parques nacionales de un valor ecológico altísimo que realmente nunca deberían de estar así. Y esto es algo que creo que en los últimos 20 años ha sucedido. Esto no estaba así antes. ¿Por qué Parly tiene un representante aquí en específico de República Dominicana? Pues nosotros creemos que República Dominicana es una isla muy especial con una biodiversidad altísima. Es una, o sea, como la Dios sabe muy bien y me ha recordado que es una isla con la biodiversidad más alta de todo el Caribe. Tiene el pico más alto y el pico, o sea... Y la zona más baja. De toda la avenida del Caribe. Tenemos de todo aquí. Es un lugar muy especial. Y mi madre es de Samaná y yo me siento muy conectada a este país. Y realmente creemos que este lugar, a través de la colaboración con la industria, con otras ONGs, con individuales, con el gobierno, entre todos, puede haber una solución. Porque, como tú dijiste, el corazón está aquí y somos humanos y este es nuestro hogar. Y si no hacemos algo todos juntos, no va a haber un futuro para otras generaciones. Así mismo. Esta es la casa colectiva, la casa de todos. Nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Vamos a empezar a crear esa conciencia colectiva porque estamos en un solo cuerpo viviente que es esta pequeña isla. Y cuando vamos creciendo, ese cuerpo viviente se convierte en todo nuestro planeta. Si no creemos en él, si no lo cuidamos, si no hacemos conciencia de qué le enferma y qué nos enferma, pues estamos perdidos. Volvemos de nuevo con más a las conclusiones sobre este tema. ¿Qué hacer con el plástico? ¿Cómo dominarlo? ¿Y cómo manipularlo? ¡Suscríbete al canal!